Vamos a ver lo que se llama Los Jinetes Conchiconeros Escúchalo Dale Vamos a mis canales, vamos a mis canales Con la mano arriba si eres un cantero Con la mano arriba si eres un cantero Vamos arriba, vanas bailando Con los canteros, vamos patinando La pena de prueba Vamos a rozar, vamos y batemos Motívate, motívate Sale, sale, ahora ¡Muña! ¿Quieres un ingeniero? ¡Vanas, eh! Sale, que sabor, sale, que sabor Vamos a bailar, la gente de Caic, te presente ¡Muña! 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 ¡Sabor! Con la mano arriba si eres un cantero Con la mano arriba si eres un cantero Todos mis canales, todos mis canales Palos arriba, andas bailando Con los canteros Vamos ativando la pena de prueba Vamos a rozar, no, motívate, motívate ¡Muña! ¿Quieres un calcito, mi Mario? ¡Pregues a él! ¡Vamos a bailar! ¡Muña, bonito! Con las brazos, chicos de Tlaxcala En el bosque del rayos, en pestañas y el yaqui En el lacio, en gocho a la banda El famoso temerario ¡Sabor! Locos, locos, uno, tres Locos, locos, uno, tres ¡Ahora! ¡Vale! ¡Muña, bonito! ¡Sabor! ¡Ja, bien, bonito! ¡Pues bien, señor de la abuela! ¡Ja, bien, bonito! ¡Siega por el grande de nuestro pueblito! ¡Sato, Mato, Campón, Isla! ¡La banda que nunca morirá! ¡Puenos caballeros, juntos caballeros! ¡De la noche! ¡El macho, el tapo, para noche! ¡Esta ya! ¡Y por rubén! ¡Viene el aguilar! ¡Dos tres, macos, sin sonde! ¡Puenos amateuros! ¡Campón, Isla! ¡Ahora! ¡Vamos a ver amigos! Viene la flaquita, que te sonidera Ya, mi hija, Maris, tiene que sabor La nena, la nena, su amor La loca, que loca, unos sacanales Los jueces, vamos a ver ¡Venles, magia, con guapa! ¡Que te ríes! ¡Órale! ¡Vámonos, juegue! ¡Vamos a ver nuestro bolsito con guapa! ¡Vamos a ver nuestro bolsito, dice! Todos mis campales, todos mis campales ¡Vamos arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Ven a motivar! ¡Cabada, macabera! ¡Dejamos a gritar! ¡Vue, va, hue, va! ¡Vue, va, hue, va! ¡Va, sale! ¡Voy, va, hue, va, hue, va! ¡Cómo! 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 En México! ¡Golala! Pagina, cuando son pintura ¡Bellemos que pases! ¡Bellemos que pases! ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Ay, qué bonito! ¡La pierna rosa! ¡Ahora! ¡Todos mis carmenes! ¡Todos mis carmenes!